Taki-taki, Taki-taki, rumba I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki Quieres un besito como un naki Uy, explotas como Narasaki Prendes los motores Kawasaki En la discoteca Jenny Llegaron los Ananaki, no le vayas